y apreciar mejor la magnitud de la recuperación económica. Con esta ratificación, el veterano economista cumplirá 24 años manejando la política monetaria de la República Dominicana, decisión que ha sido calificada como sabia por los empresarios, oficialistas y la misma oposición. Conforme a los datos más crecientes, la economía dominicana ha superado las expectativas de crecimiento acumulando un incremento del Producto Interno Bruto en términos reales. Para la vicepresidenta de los industriales, Circe Almanzar, más de 20 años manejando crisis. Es un buen promedio que justifica la ratificación del experimentado gobernador. Para el sector productivo nacional, la noticia que recibimos en el día de hoy de la ratificación del gobernador del Banco Central genera confianza, genera optimismo, sobre todo porque estamos hablando de momentos difíciles, momentos en los que la situación mundial coloca en una vulnerabilidad a los países como los nuestros, a todos los países en el mundo. La verdad es que la estabilidad macroeconómica que hemos gozado se debe en gran parte a las iniciativas, a las decisiones tomadas, no solamente por el gobernador del Banco Central, sino también por todo su equipo. Reconocen en Albizu el manejo exitoso de cinco crisis económicas en los más de 20 años gerenciando la política monetaria de la nación. La economía del país se ha mantenido de una forma estable y esa decisión del presidente, de su grupo económico, pues yo lo veo muy factible. Realmente él ha hecho un buen trabajo, en lo particular entiendo así, y por eso ha estado durante tantos años. Es que la recuperación económica en medio de la pandemia y la recesión internacional es una constante en la que las medidas monetarias del Banco Central han sido fundamentales, lo que para muchos no debe ser interrumpido. Yo pienso que el gobernador del Banco Central ha podido lograr estabilizar o mantener la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana y obviamente el presidente Abinader le está dando un voto de confianza, yo pienso que se lo merece. ¿Se lo merece? Sí, yo pienso que sí. Independientemente de todo, si algo puede exhibir este gobierno es la estabilidad macroeconómica. Para los empresarios, el presidente Abinader ha sido cauto en medio de la crisis y sus decisiones deben ser apoyadas. Yo creo que el presidente Abinader ha hecho un excelente trabajo ante circunstancias muy difíciles y merece el apoyo de todo el pueblo dominicano y definitivamente tiene nuestro apoyo para seguir haciendo el trabajo que está haciendo. La confirmación de Héctor Valdés Alviso hasta el 2024, completan 24 años al frente de la política monetaria del Estado Dominicano. Desde Balaguer, Leónel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader, Nelson Mateo, RNN.